162 nuevos profesionales fueron entregados al Caribe Sur en Huracán Recinto Bluefields hombres y mujeres que aportarán a los diferentes sectores de la región con saberes y capacidades preparados con herramientas técnicas profesionales para el campo laboral Profesionales capaces de entender a la sociedad porque vienen formados desde el conocimiento de las bases comunitarias profesionales que vengan a aportar a cada uno de los sectores en salud, en educación, en medio ambiente en cada uno de los sistemas que se están impulsando y las líneas de trabajo que se están impulsando desde nuestro buen gobierno a través del plan de lucha contra la pobreza y para el desarrollo humano entonces nos sentimos muy orgullosos nuevamente, creemos que estamos cumpliendo con nuestra misión y la visión que es de formar estos hombres y mujeres que vengan a transformar la sociedad de manera positiva y comprometido sobre todo con el desarrollo de los pueblos En este sentido los nuevos graduados compartieron lo que ha significado formarse en esta casa de estudios con bases interculturales y el compromiso de aportar sus conocimientos adquiridos desde su eje profesional Tuvimos unos buenos profesores y creo que ahora debemos cumplir con lo que uno se propone salir adelante siempre con la mentalidad de que nos enseñaron Huracán siempre con la visión y la misión de Huracán Siento que cada esfuerzo ha valido la pena, cada noche de desvelo, cada noche de sacrificio porque no es fácil trabajar y estudiar a la misma vez y pues muy contenta, muy contenta, alegrísima y pues oficialmente licenciada en informática administrativa La Universidad Huracán me brindó la oportunidad de formarme como docente de educación secundaria en biología es decir, me formó para poder ir después a formar a los estudiantes de educación secundaria La experiencia que he adquirido dentro de la universidad con los docentes que me impartieron clase durante estos cinco años ayudándome a formarme como docente y sobre todo compartiendo el conocimiento que ellos tienen para que nosotros podamos después compartirlo con los estudiantes Los graduados y graduadas significa que hemos finalizado una educación académica pero se inicia una nueva etapa para estos nuevos profesionales y que Nicaragua ya puede contar con ellos